¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este tercer episodio del podcast Set de Aprender. En esta ocasión me encuentro en las instalaciones de mi buen amigo Javier Carpintero Vlogs. Amigo, ¿cómo estás? Aquí mira, un gustazo. ¿Qué tal? Te quedamos muchísimas gracias por aceptar la invitación a este nuevo proyecto que estoy emprendiendo. No, ya sabes, somos materia disponible para cuando se trate de hablar de carpintería. Ya sabes, aquí estamos disponibles. Yo lo sé, yo lo sé. Ahora sí que te agradezco. Y mira, quería empezar primero con el nombre del podcast. La idea de Set de Aprender es de que aparte que hicimos nuestra set de seguir aprendiendo porque ya sabes que estos temas son extensos y siempre estamos aprendiendo. Pues la idea también es que nos podamos tomar algo. En esta ocasión te pregunté que nos echamos. Me dijiste, pues unas chelitas. ¿Va? No tengo problemas. En el anterior episodio tomamos agua simple. También es válido. Entonces en esta ocasión pues estás inaugurando la sección de cervezas. Ok. Porque la verdad entonces... Salud. Salud. Saludita. Yo ya me adelanté. Por esta set de aprender, amigo. Saludita. Salud, mamita. Saludita. Pues, que a todo dar, ¿no? Que podamos disfrutar de aquí una chelita y hablando de lo que nos apasiona que es la... En este caso, la carpintería. Claro que sí. ¿Cómo has estado? ¿Qué has hecho en estos últimos días? ¿Qué proyectos andas? Pues, ya sabes, como siempre estamos con mucho trabajo, afortunadamente. Tenemos proyectos en puerta, tenemos muchos presupuestos, afortunadamente. Y pues, ¿qué te puedo decir? Bendecidos abundantemente por trabajo, afortunadamente. Creo que siempre el trabajo de la carpintería es muy, pues, no sé, socorrido, bendecido, no falta. O sea, creo que si haces tu chamba bien, pues, la gente te recomienda, ¿no? Y sigue habiendo trabajos para una larga jornada, ¿no? Sí, lo que pasa que fíjate que ese es uno de los temas siempre que se han tocado en esto de la carpintería, ¿no? Si tú eres un carpintero que hace bien las cosas, que eres cumplido en las fechas, te puedes tardar, no sé, tres o cuatro días, pero avísale al cliente. Ese es uno de los consejos. Avísale antes al cliente que, pues, a lo mejor no van a terminar su trabajo o no sé, ¿no? Pero avísale. Siempre tener una comunicación presente con el cliente y vas a ver los resultados a un largo plazo. Y es por eso que hoy, hoy en la actualidad, Carpintero Vlogs, a través de, tal vez, la plataforma de YouTube, pues, nos hemos, este, extendido más, expandido. Y, pues, créeme, créeme, este, somos afortunados porque me llaman a diario para presupuestos, afortunadamente. Perfecto. ¿Cuántos años ya llevas en la carpintería? Recuérdanos. Pues, mira, no sé bien, pero sí ya son más de 20 años. ¿Estamos hablando, qué, antes del 2000? No, mucho antes, sí, mucho antes, mucho antes. Pues, sí. Y, ¿cómo has visto esta? ¿Crees que ha cambiado mucho en temas de, bueno, en todo, no? O sea, la carpintería que se hacía en 1998 a la que hiciste en 2022. Pues, fíjate que ese es un tema que aquí en Carpintero Vlogs, junto con el profe, ya saben, muchos lo conocen, ¿quién es el profe? Este, aquí nos la pasamos debatiendo, platicando, cruzando puntos de vista acerca de, y ese es uno de los temas fundamentales que siempre tenemos. ¿Cómo he visto yo el crecimiento o cómo ha ido cambiando la carpintería? Fíjate que últimamente yo he estado escuchando muchos podcasts, he estado escuchando muchos en vivo de nuestros compañeros carpinteros que han estado tocando ese tema de cómo era antes la carpintería. Y fíjate que yo siento que la carpintería de la vieja escuela, siento que nunca va a morir, porque ese es el fundamento de la carpintería moderna, de la carpintería, no sé, del futuro, no sé, 2040, 2100, 2200, ya me estoy estudiando, ¿no? Pero, o sea, ¿tú te has puesto a pensar cómo va a ser la carpintería en ese tiempo? ¿O crees que todavía exista la carpintería? Obviamente que sí, pero siempre el fundamento va a ser la vieja escuela. ¿Y qué es la vieja escuela? Caja y espiga, cepillo, lo que es la herramienta manual. Yo siento que eso nunca, nunca va a pasar de moda, porque es el fundamento para que tú puedas hacer un mueble, ya sea modernista, minimalista, tienes que emplear siempre técnicas de la vieja escuela. Perfecto, ¿no? Pues sí, pues de ahí venimos, ¿no? O sea, de ahí parte todo. Creo que a veces es importante actualizarse, pero no olvidar las bases, ¿verdad? Porque a lo mejor mucha carpintería de placa, que MDFs y eso, pero cuando requieras una caja y espiga y no sepas cómo hacerla, ahí realmente creo que muy difícilmente se va a sustituir todo eso, ¿no? Claro, fíjate que te digo, hemos estado escuchando a muchos amigos que son carpinteros, desgraciadamente muchas veces se contradicen en lo que están hablando. Bueno, siento yo que la carpintería moderna, obviamente, tú como carpintero de la vieja escuela te tienes que modernizar, siempre tienes que ir innovando, tienes que ir aprendiendo, tienes que ir estudiando, lo que tú dices al principio, ¿no? La sed de aprender, de una forma u otra, ¿no? No podemos dividir a un carpintero que es melaminero, a un carpintero que trabaja MDF, no nos podemos pelear los que trabajábamos o trabajábamos anteriormente con madera a la vieja escuela. Todo va ligado, todo va ligado, es lo mismo, pero sí, el carpintero se tiene que actualizar, ya sea bajando una aplicación, lo que mencionaban otra vez ustedes, ¿no? Tú y Richard, me parece que los escuchaba, hablando de una aplicación que sirve ya para tramear, para desplantar un mueble, todo eso es la carpintería moderna. Tenemos que aprovechar todo lo que hoy en día la tecnología nos va enseñando. Obviamente, yo cuando comienzo de carpintero, no había ni internet, no había ni, creo que ni computadoras, apenas estaban haciendo las primeras, este, los primeros experimentos, ¿no? Con este, con, 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 con este, con las computadoras. Mucho menos, vamos a hablar de, de, de YouTube, ¿no? No existía. No existía. WhatsApp, ¿no? De todo eso, ¿no? O sea, era, era muy, este, muy difícil, este, no sé, el día de hoy poderte, este, actualizar, ¿no? En ese tiempo. Hoy, afortunadamente, ya los, este, los carpinteros que están aprendiendo hoy la carpintería, está fácil, porque ya entras a la plataforma y hay sin fin de creadores que te pueden, este, no sé, por lo menos, si tú quieres hacer una repisa, ya entras a la plataforma y hay videos, no sé, de miles, miles y miles de formas de cómo hacer una repisa. Entonces, hoy, hoy, este, tenemos que aprovechar esa tecnología para poder expandir esto y, cómo no, para también, este, aprender de la tecnología y, pues, lo que es la carpintería moderna, ¿no? Aprender a trabajar, me la mina. Si tú eres un carpintero que trabajas pura madera, te tienes que actualizar, porque va a llegar el tiempo en que, y lo vamos viendo, los costos, los costos en la madera, el precio de la madera está incrementando, va a llegar el momento en que alguien que quiera un trabajo en, en madera, madera de árbol, va a tener que pagar mucho dinero. Entonces, va a llegar el momento en que no se va a poder costear ese mueble. Entonces, vamos a tener que recurrir ya al DEC, a, este, melaminas, aglomerados, MDF, y tenemos que aprender. Entonces, el mercado que tenemos que, que brindarle hoy al cliente es todo esto, todo esto. Y esto ya es la carpintería moderna, pero siempre va ligada, siempre con la, con la carpintería de la vieja escuela. Perfecto, amigo, ¿no? Pues, ahora sí que creo que es una buena cátedra. Es, es algo que, pues, muchos tenemos que tener en cuenta. Siempre estamos actualizando, estamos revisando diferentes alternativas, diferentes materiales, etcétera, ¿no? Inclusive luego me viene a la mente estos tipos de muebles que precisamente buscan a lo mejor ser más económicos, ya no invertir en jaladeras, ¿no? O sea, esos que nada más tienen ahí una pequeña ranura, algo abajo, se abre, pero pues sí. Mira, me gustaría preguntarte algo, una, una polémica que se hizo apenas, tiene algunas semanas quizá, y es el tema de los flexómetros, ¿no? Que, no, que los dos milímetros, que los tres milímetros. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la intención de ese video en un principio? Porque creo yo que muchos no, no entendieron por dónde iba esto, ¿no? Sí, fíjate que este, este, este video fue, fue creado con la intención de demostrar, este, no tanto la falla de los flexómetros, porque no hay falla, no hay falla, sino que solamente en donde yo pienso que está, no sé, el, el, el momento en el que yo estaba yo grabando, La falla en donde está, este, a la que me estaba yo refiriendo en el video, no es tanto en los flexómetros, sino en la posición que hacemos la medida. No es porque yo me haya equivocado, porque ese video dio para, este, atacarme sabroso, me dijeron que yo era pendejo para trabajar, me dijeron que qué, qué raro si más de 20 años y no sabes usar un flexómetro. Tú mismo me hiciste un comentario, ¿no? Este, como dándome una cátedra, ¿no? Para que yo, para que yo supiera, este, dónde estaba la falla y esa famosa, este, el topecito del metro, ¿no? Fíjate que ese, 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 ese video, este, iba con un gran contenido, en verdad, iba con un, este, algo que siento que hasta el mejor carpintero no lo ha tomado en cuenta. Eso es un pensamiento mío, porque, este, ese, ese, esa parte del flexómetro muchas veces, este, no, no lo alcanzamos a, a comprender o a notar, porque muchas veces, este, hacemos el movimiento natural de apretar cuando es una medida interna y cuando lo vamos a trasladar ya a la, a nuestro corte, a nuestra madera, ahí es donde ya cambia, porque ahí, la, la forma natural de, de, de medir es jalando y ahí es donde viene la, a la alteración. Tú hace rato lo viste y hicimos, este, o sea, se dio la oportunidad de, de, este, de demostrarte a ti, ahorita aquí en el taller, a lo que yo me estaba refiriendo en ese video, ¿no? Pero fíjate que sí fue muy, muy polémico, me atacaron, este, y, y en verdad, créeme, créeme que ese, aunque muchos son maestros ya de años, siento que ese detalle nunca lo habían observado, por eso no entendieron la, este, lo que quería yo, eh, eh, tras, este, ¿cómo puede ser la palabra correcta? Lo que yo quería transmitir o compartir, ¿no? Compartir o transmitir. Sí, sí, mira, ahí me quería, bueno, pasar a lo siguiente, yo sé que luego muchas veces uno sube algo y la gente, pues, lo malinterpreta, está fuera de contexto, etcétera. ¿Cómo tomas tú esos comentarios de hate? Sabiendo tú, o sea, yo me pongo en tu lugar y digo, yo estoy haciendo esto y lo estoy haciendo bien, pero la gente está creyendo otra cosa, o sea, tú sabes que estás haciendo las cosas bien y la, si la gente se pone en tu lugar, o por ejemplo, en este caso, ¿no? Yo vine antes de empezar a grabar el podcast, hicimos unas pruebas, hicimos unas mediciones, cortes, y comprendí tu punto, ¿no? Creo que el 98% de los que vieron ese video tampoco comprendieron el punto, pero como tú dices, ¿cómo es posible que tanto tiempo de carpintero y no sepas usar el flexómetro? ¿Qué, qué, cómo tomas tú esos comentarios que sí puede llamarse hate, ¿no? Sí, son hate porque, desgraciadamente, son, este, y son carpinteros que conocen del tema, pero créeme, este, a mí en realidad no me afecta, ¿no? Porque para mí viene siendo una simple vista, ¿no? Simple vista, pero a mí lo que me importa es que el que va aprendiendo, el que viene de cero, este, comience a aprender desde, desde cero, pero que comience bien, bien, bien cimentado, bien firme en este, en este camino que es largo para aprender carpintería. Entonces, este, este, fíjate que yo a pesar de tener 20, 20 años de carpintero, nunca había yo, este, nunca había yo, este, parado a, este, a checar ese detalle, porque ¿qué era lo que yo hacía? Mides una medida interior y vas y la trasladas a tu corte, cortas, llegas y te das cuenta que no, que no entra, que no entra porque ese es la, esa fue la, este, el debate, ¿no? En cuestión de los flexómetros, no entra. Entonces, este, ¿qué pasa en nuestro movimiento natural? ¿Qué es? Vamos y le rebajamos otro poquito hasta que entre o le rebajamos con el cepillo y tal, tal. Entonces, este, no se alcanza a percibir esa falla o, no, no le quiero llamar falla, ¿no? Sino que no alcanzamos a visualizar ese detalle de los flexómetros. No, sí, creo que es importante, como dices, muchas veces la pieza no entra, le rebajas, le cortas, le cepillas y ya, ¿no? Pero nunca buscamos el por qué, por qué pasó esto. Y en este caso, tú lo hiciste, buscaste un por qué, trataste de dar solución. Esa era la esencia. Esa era la gente hizo, ¿no? Era la esencia del video. Ajá, sí. Que no, no, no sabes, que no sé qué, inclusive yo te puse un comentario, creyendo yo que no sabías por qué. Y es triste, fíjate. Que la pestaña se mueve, ¿no? Sí, es triste, es triste saber que los carpinteros ya, tal vez a lo mejor hasta evanistas, nunca habían comprendido ese detalle. Porque, obviamente, me escriben carpinteros que ya tienen mucha experiencia, pero esa parte de los flexómetros es una parte que tal vez, este, pues nunca se había checado. Porque, como tú dices, ¿no? Se cepilla o le bajas otro, este, otro milímetro a la sierra y ya entran. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues, afortunadamente, aquí en Carpintero Blog somos un poco analistas y queremos sacar contenido, porque nuestra intención es compartir, compartir. Y, como te digo, a mí lo que me interesa es que el que viene aprendiendo vaya firme, ¿no? Porque ese es el contenido de mi canal. Claro, sí, ¿no? Creo que es importante compartir desde tu punto de vista, ¿no? Porque, no sé, ¿tienes otro video en tu canal que haya causado una polémica así como esto? Recuerdo, recuerdo uno de que no se puede barnizar con brocha, nos dicen que sí. Ah, ya. ¿Ese sería el tema más polémico o tienes otro aparte del flexómetro? Sí, ese, fíjate que, este, ese, el único hate fue el buen Carmona. Porque con él fue el que sí nos estuvimos enfrentando, hasta yo hice un, este, un en vivo en el cual estuvimos hablando de ese tema. Y créeme que también, este, es muy, es muy, ese, ese, ese tema es muy dado a caer en debates porque, por ejemplo, un, un barnizador. Porque temo a decirme que no cualquiera es barnizador. Este, en esto ya, si eres carpintero te tienes que dedicar completamente a lo que es la carpintería. Si tú barnizas, conoces un poco acerca de barnices, solamente de, de, de barniz. No te puedes considerar barnizador. Entonces, este, ¿qué hace un barnizador? Usa todas las técnicas, todas las técnicas que existen por barnizar. ¿Y cuál es una técnica de, 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 de barnizar? Aplicar brocha. Muchas veces, este, por ejemplo, en el tipo de mercado que yo tengo, muchas veces son restauraciones. Te digo, yo tengo más de 20 años y hoy mis clientes me siguen mandando ahora arreglar mis trabajos que yo hice hace más de 20 años. Entonces, implican una restauración, una re-barnización. Entonces, eso, eso, este, muchas veces el cliente no quiere que te lleves las pisas desde su, de, 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 de su closet a tu taller porque o lo ocupan o sienten que va a ser, este, no sé. Y las tienes que barnizar ahí en el lugar. En el sitio, ¿no? En el sitio, sí. No, no puedes, este, quitar, no sé. Y, 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 y es más trabajoso quitarlo y luego llegar a, este, entonces ya muchas veces ahí lo tienes que, este, barnizar. Pero al cliente no le gusta el olor a barniz, no le gusta el ruido que hace la compresora. Y no sé si te ha tocado a ti barnizar dentro de una habitación, este, cerrada. Imagínate la cámara que se hace de gases ahí. Muchas veces ni se ve porque no te alcanzas a ver. Entonces, imagínate, este, no puedes usar esa técnica de la compresora. Entonces, ¿cómo vas a llevar a porto seguro ese, ese trabajo? Entonces, no, no, no te va a quedar otra más que utilizar la, la, este, la brocha. Y eso, y en verdad que yo lo pongo a debate. Eh, se puede dar acabado, porque ese era el tema. Se puede dar acabado de poliuretano con brocha, claro que sí. Pero sí tienes que ser, este, tienes que tener mucha experiencia con la brocha. Saber qué brocha adecuada, qué tipo de cerda es la que vas a, este, a utilizar para dar un acabado. No puedes utilizar una, una, este, una brocha para pintar vinílico, este, vas a dar, este, un acabado que es brillo directo. Yo, a mí, tú me puedes preguntar, ¿qué acabado has dado con brocha? De todo. De todo, de todo, de todo. Y yo por eso, este, me monto en mi macho y digo, ¿saben qué? Se puede dar acabado con brocha. Sí, como dices, tiene algunas ciertas reglas no escritas, ¿no? Algunas técnicas. Por ejemplo, yo me acuerdo el día que vine aquí con ustedes, contigo y con el profe, me pusieron a, ahí a dar unos, pues, acabado. Bueno, no es acabado, sino pasarle la brocha, el barniz y me decían, ¿no? Este, ángulo 45, no te detengas porque ahí van a quedar las marcas. O sea, si hay unas reglas no escritas, tampoco es tan fácil, pero se puede, ¿no? O sea, esa es la conclusión. Se puede barnizar con brocha, ¿no? Claro que sí, o sea, este, todo se puede, todo se puede. Este, solamente es necesario aplicar la técnica adecuada. Por ejemplo, un poliuretano, muchos dirán, no, no se puede y va a quedar, este, mejor con, obviamente va a quedar mejor con pistola. O sea, no, no se puede comparar el acabado, pero vas a llevarlo a un puerto seguro. O sea, ¿por qué? Porque acabas de dar, o en gruesas con, este, con brocha y ¿cómo lo vas a afinar? Ah, aquí viene el secreto. Después de aplicar con brocha, vas a dar una afinación con, este, con muñeca. Y ese es el secreto. Entonces, este, no te van a quedar rayas, no te van a quedar brumos, no te van a quedar, este, brisadas. ¿Por qué? Porque sabes, este, manejar lo que es la mona. Por eso es bien importante. Si tú, este, o creen que son barnizadores, ahí yo pondría ahí una interrogante. No cualquiera es barnizador. Sí, creo que todo este tema de barniz es muy aparte, ¿no? Es como otra, otro tema, o casi, casi otro oficio, ¿no? Por ejemplo, muchos, este, se conforman o, o este, o para terminar rápido el proceso, aplican poliuretanos y se acabó. Y, obviamente, es bueno para la, para el, este, para el mercado que se tiene hoy, ¿no? En donde ya todo es, este, es rápido, de, 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 tienes que, tienes algún cierto tiempo para entregarse el trabajo, eh, eh, sí, o sea, se puede, se puede. Pero, un barnizador, un barnizador, imagínate, ¿no? Alguien que aplica puro poliuretano. Que le diga, ¿sabes qué? Hoy no quiero poliuretano. Este, no, no me alcanza el dinero, cualquier cosa. Solamente me alcanza para, este, nitrocelulosa. Y si nunca aprendiste a aplicar nitrocelulosa y que te diga, ¿sabes qué? Y lo quiero a, este, a puro cerrado. O eres de la fácil y mejor, ¿sabes qué? Yo no trabajo así, yo no hago eso. O, este, o, o si en ese momento vienes de una, pues, crisis en tu taller que no tuviste trabajo y es el único empleo, pues, si vives de esto, tienes que agarrarlo, como sea. Entonces, ahí es donde digo, bueno, ¿eres barnizador o solamente eres embarrador? Esa es una de mis, este, de mis lemas, ¿no? Sí, sí, sí. Porque no es lo mismo, ser, este, un carpintero y ser barnizador. Sí, claro. Y tú, y tú del 1 al 10, ¿qué tan mono te consideras en ser barnizador? Mira, yo te voy a ser bien... ¿En ser modesto o en ser, este... No, mira, yo te voy a ser bien franco. Yo, este, para dar acabados, en cualquier tipo de acabado, yo voy a ser muy sincero. Yo te voy a dar un 7.5. 7.5 porque, te digo, llamarse barnizador, barnizador. Yo he visto, he visto en todos los canales de YouTube, yo no he visto a alguien que sea barnizador. Solamente he visto personas que llevan una constante bien en los procesos de barniz. He visto personas, este, canales de la India, de... Ni de Estados Unidos, eh, este, de la India, canales que son de orientales, este, que llevan unos barnizados. Imagínate, yo estaba viendo, no me acuerdo del canal, pero un, este, creo que era hindú. Él barnizando a, con un trapito, aplicando por el etano brillo directo y no deja ninguna marca. O sea, imagínate esa técnica. O sea, a puro trapito, no estoy mencionando ni muñeca, sino que, este, no recuerdo el nombre del canal. Pero a puro trapito, este, te deja una, una puerta como si la hubieras acabado mejor que con pistola. Entonces, ya te digo, todos los, de todos los canales he visto que solamente aplican poliuretano, aplican nitrocelulosa, pero no se les puede considerar barnizadores. Interesante, se me hace muy interesante eso. Y precisamente te quería preguntar, llevas más de 20 años en carpintería. O sea, ha habido una evolución, ha habido cambios, por ejemplo, en el proceso, yo creo que ahorita lo más convencional es una pistola y un compresor. O sea, antes las pistolas eran diferentes, eran mejores, eran peores. Es que muchos escuchan que las herramientas de antes, ¿no? Que eran pesadas y de metal y eso. ¿Cómo viste la evolución de estas pistolas o sientes que es lo mismo? No, 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 claro. Sí, este, antes solamente existía la de vaso de succión, ¿no? Ya después, este, la pistola de gravedad en realidad no, 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 este, no tiene mucho tiempo. Y ya ves que han salido pistolas de gravedad de un nivel muy alto, este, que tiran acabados perfectos. Pero, eh, para mí, para mí, la evolución de las pistolas, sí, sí, sí ha venido a mejorar porque, eh, tanto el acabado, el acabado como, este, como, como la, ¿cuál será la palabra correcta? El, el acabado y el ahorro del, 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 del material, obviamente que sí influyen de una pistola de gravedad a una pistola de vaso. Yo vengo de la escuela de la pistola de vaso, ¿no? Que ahí mi taller, y muchos ya lo saben, ¿no? Este, con trabajos tenemos una pistola en ese taller. Entonces, yo me, yo me enseñé a trabajar con, este, con brocha, eh, con todo lo que tú quieras. Yo, este, yo afortunadamente sé dar cualquier tipo de, ya sea con pistola, con, este, con brocha, eh, para mí. Pero sí, en esa parte sí, sí ha venido innovando los acabados. Porque sí, obviamente una pistola de gravedad y más, si es una, una pistola de una marca buena, eh, obviamente costosa, te va, te va a ahorrar mucho mejor, este, te va, te va a ahorrar más material y, obviamente, tiempo y te vas a dejar un, un acabado bien. No, pues, pues, simplemente el hecho de que te haga ahorrar material, pues, dices, la, la pistola, en lugar de que haya sido un gasto, pues, es una inversión, que al final de cuentas, después de ciertos trabajos, pues, se reditúa y, pues, puedo comprar otra, ¿no? Claro, puedo invertir en otras cosas por esta, este ahorro de material. Se me hace muy interesante eso, más que yo, no tengo tanto conocimiento en esto, pero como dices, ¿no? Hay, hay marcas, ¿no? Claro. Hay mamas, hay tipos, o sea, no nada más es la, la única pistola, ¿no? Y no creas, sí, y no creas que, este, que yo soy experto en las pistolas de gravedad, yo vengo estudiando, porque, como lo venimos mencionando, estamos evolucionando a, este, a mejorar nuestras técnicas, porque así nos nos está pidiendo, el, este, los tiempos, a que, pues, no sé, hagamos un trabajo más rápido que era antes, ¿no? No, la gente ahora ya está más, este, desesperada, está más ansiosa, tiene más prisa. Entonces, este, todas esas herramientas vienen a evolucionar tanto tiempo, ahorro y, ya sabes, ¿no? Este, entre más, entre mejor sea tu, tu pistola, obviamente, vas a tener, este, y te digo, yo no soy experto, yo no soy experto, yo vengo estudiando. Ahí estoy evolucionando en esa parte, porque yo, para mí, para mí, una, una buena pistola era la de vaso. Entonces, yo apenas estoy experimentando todo esto y veo que sí, pues, obviamente, sí marca una diferencia. Perfecto, ¿no? Pues, pasando a otro tema, igual, este, recuerdo una vez cuando hicimos estos famosos debates, ¿no? De, de carpintería, que estamos ahí, toda la banda carpintera, mencionaste en algún momento que tú eres un buen instalador, ¿no? O sea, que, que eres, te sientes a veces más instalador que carpintero, ¿no? Claro, claro. Porque eso se te facilita. ¿Qué tan complicado? O, bueno, mira, te voy a poner un ejemplo y a ver qué, qué me puedes comentar al respecto, ¿no? Tú sabes que yo estoy más en la industria del comercio. No, no, o sea, si yo soy instalador, no instalo marcos, no instalo puertos, no instalo, yo instalo otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, a mí muchas veces me pasa que digo, chin, este, se me olvidó el martillo, ¿no? Este, chin, se me, me falta, este, esto, ¿no? Simplemente, el día que fuimos a instalar una puerta y un closet, se me olvidó el esmeril, ¿no? Y ahí me tuviste a mí y al profe, ahí este con el cincel y el mazo, marro, no sé. ¿Qué tanto pasa esto y cómo solucionas estas problemáticas que pueden, pues sí, generarse ya en sitio? Has dejado a lo mejor algunos trabajos, este, a la mitad, dices, no, no, de plano no puedo, no tengo la herramienta, la voy a conseguir, regreso mañana. O no, ya estoy aquí y a ver cómo la hago, consigo, este, pues más que nada, este, pues improviso. ¿Cómo, cómo es en ese tema de las instalaciones? Fíjate que sí, ahí, en ese sentido sí tienes razón. Yo, yo me considero más instalador que carpintero, porque, este, yo donde trabajaba, a mí era el que me mandaban a colocar. Obviamente, sí, te sé armar un mueble, o sea, de eso no te desconozco nada, ¿no? Este, conozco todo lo que, este, implica hoy, hoy, este, en la actualidad hacer un mueble, ¿no? Y si no lo sé hacer, este, pues voy a improvisar y hay que ir innovando, como te menciono. Pero fíjate que, este, eso yo, eso yo, sí lo dividiría en, este, por secciones, ¿no? Lo que es la carpintería, ¿no? Desde la chura hasta que vas a instalar, desde que estás platicando con el cliente, estás negociando el mueble. Entonces, a mí lo que me gusta del oficio de la carpintería es cuando va uno a instalar. Porque ahí es donde te vas a demostrar de qué casta eres, ¿no? Si tienes la, este, la condición para ser carpintero. Porque estás en tu taller, estás armando el mueble y estás, este, pues en un centro cómodo. Estás, este, tranquilo. De vez en cuando va, te va a hablar el cliente. Pero estás en un, este, en un confort en tu taller. Sí, confort. Estás en el confort del taller, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando ya llegas a la casa a instalar, no? Tienes la presión del cliente ahí encima. Muchas veces hay muchos clientes que no se despegan. Estás poniendo un clóset y no se despegan o mandan a sus hijos, este, ahí quédate porque... Yo así me imagino, ¿no? Sí. No vaya a agarrar algo el carpintero o a su llegante. Sí, sí, sí. Correo. Pero pasa que muchas veces, este, te tienes que enseñar a trabajar con ese tipo de presión. Y que el cliente te esté ahí, este, castrando, castrando, castrando. Y oye, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Imagínate, tú mencionabas, ¿qué vas a hacer si te olvida, no sé, una broca de concreto, ¿no? Este, ¿qué vas a hacer en ese momento? Pues rápido mandas al chalán a la atrapalería de enfrente, ¿no? Y solucionas el problema. Pero, ahí es lo bueno. Ahí es lo bueno porque ahí vas a comenzar a implementar lo que es tu imaginación. Vas a comenzar a, este, a experimentar cosas que, que, este, que solamente el que ha estado en la obra me va a entender. No sabes muchas veces, este, no, con qué le vas a calzar y no llevaste nada o con qué vas a rezanar. A mí me ha tocado rezanar con jabón. Se me olvidó el rezanador y me ha tocado, este, por ahí meterme al baño del cliente y robarle su jabón y rezanar con jabón. Un ejemplo, ¿no?, de las cosas que te, o sea, porque es un mundo, por eso, por eso yo, yo, yo divido, ¿no?, el trabajo en el taller y ya cuando vas a colocar, ya es otro, otro, otro mundo cuando estás en la, en la, en la, en la colocación. Entonces, ahí es donde se ve, este, la inteligencia del carpintero. Los carpinteros somos muy inteligentes para salir, este, adelante. Y, 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 en verdad, créeme, créeme que, este, si algo me caracteriza a mí, yo soy muy espontáneo, eh, no sé, eh, en ese momento te arreglo el, el problema, eh, eh, por ejemplo, ahí donde fuiste a acompañarnos, ¿no?, a, este, a colocar el, ya ves que estuviste arreglando un clóset. Sí. Y el, 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 este, una de las puertas tenía un, este, un pequeño desplome, ¿te acuerdas, no?, que eran como, pequeño, como cinco centímetros. Entonces, la puerta no pegaba parejo porque tú, viste, sabes cómo estaba el piso, ¿no? Sí. Entonces, el cliente nos exigía que pegara parejo y le digo, este, al profe, ¿sabe qué?, vamos a ponerle una calza en el marco para que pegue. Y, 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 problema solucionado. Entonces, este, tienes que, este, aprender, aprender, pero te digo, esas mañas solamente las vas a aprender en la acción, en la obra. Porque si estás viendo videos de YouTube, obviamente sí aprendes, pero, eh, cuando, cuando tengas alguna cuestión que, que tengas que improvisar, ahí es donde, donde tú, donde tienes que, este, imaginarte, crear y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero sí, es muy interesante, este, las instalaciones. A mí, por eso, me gusta más instalar. Perfecto, amigo, ¿no? Pues, salud por esta set de aprender. Sí, es lo que veo que ahora es a, unas victorias. Casi, yo no soy mucho de, de tomar cerveza, así, no sé, este, en los servicios, pero, pues, amerita el, el horno en el que estamos ahorita. Sí, no nos vamos a poner hasta el gorro, ¿no? Nada más es para, 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 para que, no sé. Saga bien a la plática. Sí, exacto, ¿no? Con una chinita encima salen cosas que no saldrían. Sí, vamos a, vamos a comenzar a hacer cosas bien extrañas como por ahí. Sí, mira, te, te quería preguntar otra cosa. A ver. ¿Tú crees que cobras bien tus trabajos? ¿Crees que has sabido, pues, sí, valorarte, valorar tu trabajo? ¿O a veces sientes que la has regado? ¿O antes la regabas, ahorita ya no? ¿Cómo sientes que andas en esos temas de cobrar tu trabajo? Pues, es algo también muy, muy interesante. Yo siento que, que el, el, el trabajo del artesano, carpintero, pues, está, está muy devaluado, ¿no? Eh, siento que el cliente no alcanza a, a comprender el, el, el valor del, del carpintero. Yo siento que, que cobramos barato. Siento que cobramos barato, pero desgraciadamente tenemos mucha competencia. Yo creo que aquí, en cada calle de mi, de mi colonia, yo creo que hay como 30 carpinteros en cada, este, en cada calle, ¿no? Y los que no están en su taller, andan en las obras. Entonces, este, es un, es un oficio muy competido, al igual que todos. Y yo siento que, que todos los oficios, no solamente el de, el de carpintero, sino que todos están, este, están muy devaluados, ¿no? Se debería de cobrar más. Entonces, yo, en mis presupuestos, tal vez, este, muchas veces me, me pongo también en, en la condición del cliente, ¿no? Este, por ahí decían, tienes que cobrar lo justo, pero ¿cuál es lo justo? ¿Cuál es el, cuál, cuál es lo justo? Eh, ¿sobre qué nos vamos a basar para cobrar lo justo? O sea, hay, muchos se dicen que, que debes de cobrar el doble de tu material, otros que el triple, y que el 30% de desgaste de herramienta. Pero si, vamos a hablar de una puerta. Hoy, hoy, este, en la actualidad, una puerta. Este, de cómo se debe de dar. Yo, yo, este, vivo aquí en Zahualcoyo, en donde las puertas, este, el carpintero más barato las da. En dos mil ochocientos. Imagínate, dos mil ochocientos. Y yo hago mi cotización, y es lo que me gasto de material. Imagínate. Entonces, este, ¿cuál sería lo justo? El cliente, con ese presupuesto de, 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 de tres ochocientos, dos mil ochocientos, el, este, el cliente está contento, pero tú. Entonces, este, ¿cuál sería un, un, un precio justo a tu trabajo? ¿Quién lo, quién lo pone, quién pone el nivel de tope de, 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 de un, este, de un presupuesto? Tú, cómo te, tú me decías, cómo te valoras, ¿no? ¿Te valoras? Yo, yo me valoro mucho, pero desgraciadamente, este, hay que ser realistas en el mercado en el que nos estamos, este, desenvolviendo aquí en mi comunidad. Yo no trabajo en una colonia, este, donde hay feria. O sea, yo casi todos mis clientes son de aquí, de Zahualcó, yo, y unos que otros de, de por fuera, ¿no? Que la verdad, a los de fuera no les puedo cobrar lo mismo que a los de aquí de, este, de Nesa, ¿no? Porque ya implica, traslado, todo eso, ¿no? Y comida, y todo ese rollo. Pero, como te vuelvo a repetir, ¿qué marca, qué marca, o, o, este, o, o cómo debo de yo aprender a valorarme? Por ejemplo, yo, a mí, no me costaría nada, ¿sabes qué decirle al cliente? Ocho mil pesos la puerta. A lo mejor, este, el cliente va a decir, como que está muy, muy, muy elevado. Este, o, o también habrá la pro, como una vez un judío me dijo, pues, ¿de qué me la va a hacer? Que me la va a hacer, este, muy barata, ¿no? También había la, la contra, ¿no? Ahí con los judíos. Entonces, ¿cuál es, cuál es el, 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 este, el precio justo de tu trabajo? ¿Quién lo marca, este, yo, fíjate, fíjate que en esto yo solamente, eh, yo, 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 marco lo que es el material y lo dobleteo y le puedo aventar 200, 300 pesos para que se, se regatee el cliente, se baje y quede en el tope, ¿no? Desde el 50%, para mí, mi ganancia es el 50%, ya de ahí, a partir de, de bajar, ya lo estoy perdiendo, ya estoy perdiendo. Yo con eso, este, no es que me conforme, sino que para mí, aquí, en ese nivel en el que yo trabajo, para mí, pues, es más que suficiente. Sí, ¿no? Y yo me imagino que muchas veces es como una pelea, es una batalla entre que el carpintero y el cliente, el regate, este, acá me la hacen más barata, vaya con él. Estrategia. Sí, 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 ajá, sí, exactamente, es una estrategia, a ver quién cede, ¿no? Exactamente. A ver, a ver, a ver, a ver, me pasó que estaba yo buscando una casa en renta, ya me decía un precio, yo le decía otro, y era una batalla, un debate ahí de, sí, sí, sí. No, y le digo, bueno, entonces muchas gracias, ah, sí, ándale, entonces, fíjate, pasó algo muy chistoso, porque yo le iba a hablar para decirle, ¿sabe qué? O sea, yo iba a doblar mis manos y decirle, ¿sabe qué? Sí la quiero en ese precio, y en el momento que desbloqueo mi teléfono, me llega un WhatsApp, no, ¿sabe qué? Entonces, mire, lo dejamos en este precio, entonces, ese es loco, o sea, llega hasta ese punto en el que te das las gracias, le das media vuelta, no sé, avanzas una cuadra y te llega el mensaje, ah, sí lo quiero, ¿sabe qué? O tú, ¿no? No, sí se lo hago en ese precio, ¿no? Entonces, ahí una pelea, bueno, una pelea, ¿no? Sino este enfrentamiento en el que se ve, ¿no? Sí, te digo, es parte también, parte del oficio, por eso te digo que a mí me gusta dividir la carpintería en varios rubros, ¿no? Desde que vas a comprar tu madera, porque otro tema es coger la madera, este, cuando vas a hacer el presupuesto, en lo que estamos hablando ahorita, ahí, ahí, este, son cosas estratégicas, ¿no? Porque el cliente, según su movida en la que ande, él sabe también estrategias como, este, ¿sabes qué? Este me lo, déjamelo en esto y bájale, que no sé qué, que mira, que otro carpintero, este, tal vez, me lo hacen esto, pues, y tú y ahí comienzan, ¿no? La rebatinga, ¿sabes qué? Pues, que te lo haga. A mí nunca me ha tocado así, este, tal, ¿sabes qué? Pues, eh, que te lo haga, ¿no? Yo nunca me he dado así la vuelta. Yo con el cliente me dice, bájale, yo le digo, ¿sabes qué? Son otros 500 varitos y ni tú ni yo. Y se arma el, este, el negocio. Pero son estrategias, son estrategias que, que nosotros como carpinteros, y te digo, no nada más en la carpintería, sino que en todas, en todos los oficios. Sí, porque yo, como, bueno, voy a ponerme yo en este caso de ejemplo, ¿no? Uno hace trabajos para, bueno, yo en este caso para mi casa, para mi familia, pero realmente no estoy lidiando con un cliente que es el que te está ahí presionando, el que te está exigiendo, el que te está regateando. Entonces, es muy diferente ya estar con una persona que, que se, que te pone exigente. Luego dicen que los más exigentes son los más codos, ¿no? No es que hay de todo, hay de todo, hay de todo, hay de todo. Y muchas veces, este, por ejemplo, se ha dicho, ¿no? Que, y yo tuve maestros que, que, que me decían, ¿sabes qué? Según como vea su casa, dice, cóbrales, cóbrales, ¿no? Y esos son los más, este, los más agarrados, ¿no? Los que a parecer tienen billetes, son los que te pelean más hasta el último centavo. Más en el cambio alguien que tal vez ahorró, no sé, dos años para juntarte para su clóset de su hija que va a cumplir 15 años, me ha tocado el caso, que ahorró dos, dos, este, dos años, ¿no? Y te dice, ¿cuánto te va? 12 mil, 13 mil, arre, que ni siquiera te, este, te están rebajando. Hubiera dicho 15 mil, ¿no? Si los hubiera, pasa, 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 pasa. Te digo, o sea, me refiero a que, este, esto no es un, este, algo que esté seguro, o sea, el, el, el precio siempre, o puede subir, puede bajar, eh, siempre va a ser, siempre va a ser algo negociable. Sí. Por eso te digo, ¿cuál es el tope? ¿Cuál es tu valor, tu trabajo? Sí, a, a lo que. ¿En qué se mide? Sí, exacto, sí. Pás que nada, a lo que iba, y creo que es algo que luego se genera mucha polémica en redes sociales de, tú no eres carpintero, o así, a lo que voy, bueno, a lo que iba ahorita, ¿no? Yo hago trabajos para mí, para mi casa, mi familia, etcétera, pero creo que ya el, el ir a instalar, ¿no? Son cosas muy diferentes, ahora sí, que hacer algo en tu casa, a ir a una casa a instalar, como es la presión del cliente, ¿no? Lidiar con el cliente, los presupuestos, que le anticipo, que te da, que no te da, muchas veces se ve que tú entregas tu trabajo y el cliente no tiene el resto, ¿no? O al revés, el cliente ya te pagó, te gastaste el anticipo, son, son, son viajes del oficio de la carpintería, ¿no? Sí, sí, todo eso tiene que ver, este, digo, por eso, por eso, eh, la carpintería es un mundo, o sea, es un mundo, eh, si te vas a, a meter de lleno a la carpintería, por eso, por eso mis tutoriales, cuando, cuando doy supuestamente cursos, eh, por eso trato yo de, 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 de transmitir a la persona que, que, que viene aprendiendo desde cero, eh, que aprenda bien, que, 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 que todo lo que va aprendiendo tenga una base firme, ¿no? Y que, este, que, que vea que, que, que todas las técnicas, por muy significante que sean, son importantes en esto de la carpintería, es un mundo, es un mundo. Sí, claramente, y hablando de mundos, me gustaría pasar a la siguiente pregunta, eh, el mundo de las herramientas, eh, ¿qué, qué te parece a ti las herramientas? ¿Te gusta invertir? ¿No te gusta invertir? ¿Le das importancia? ¿No le das importancia? Inclusive, te emociona a ti comprar una herramienta, destaparla. Claro. Que huele a nuevo. Yo tengo un amigo, con el que él me ha dicho, ¿sabes qué? A mí no me interesa, no me gusta, no me llama la atención. A mí destapar una herramienta es como destapar unas, una bolsa de papas, destapar un agua, es X. O sea, sí, sí. Tú, 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 ¿cómo ves esto de las herramientas? No, hombre, bueno, eh, yo creo que, yo, no, no sería hombre, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Este, no, aquí no le apasiona abrir una caja, ¿no? Y sentir el olor al plástico nuevo, este. A carbones, ¿no? Sí, a carbones, a aceite, ¿no? Así que de eso. O sea, claro, obviamente, sí, sí me apasionan mucho las herramientas, me encantan. O sea, yo, si tuviera capital, yo invertiría todo el dinero en, este, en herramienta, porque hoy he aprendido que el tener herramientas facilita, obviamente, el trabajo, lo acelera en procesos. Y, hombre, pues, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Este, sí me apasiona, pero, desgraciadamente, este, yo tengo otras prioridades, ¿no? Por ejemplo, yo, hoy, aquí, en mi taller, yo voy utilizando o voy comprando herramienta a conforme la necesito. ¿Sí? ¿Sí me explico? Este, yo no, yo no soy de los que tengo, no sé, un capital de 20 mil pesos y, y, a, vámonos luego, luego, a, este, a la gran trapalera, ¿no? A, este, a Kimura, ¿no? No, 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 este, yo, no sé, a lo mejor, esos 15 barros, yo los dejo en la casa y me voy con 5 mil pesos a, este, a comprar. No sé, cualquier cosa, ¿no? Y es lo que hago. Por ahí, que me cae un buen trabajito, me deja algún dividendo y es lo que corro a comprarme, este, porque, pues, que, a ti no te gusta andar ahí en las tiendas viendo los precios y rolandote con toda, este, con todo el pueblo, ahí dándote un baño de pueblo con todos, ¿no? Porque se juntan los sábados todos, albañiles, ahí en el centro a comprar, ¿no? Y es apasionante. Cuando andas buscando, no sé, vas por, por fin juntarse para tu router, ¿no? Imagínate, ¿no? Una lijadora. Para mí, no hay marcas, no hay marcas, este, a mí, la que me saca de problema y ocupe en ese momento, esa es la buena. Aunque sea trupe, como tú. Aunque sea Banggood, sí. Aunque sea Banggood. Aunque sea Banggood. ¿Qué crees que este? Ya le estamos agarrando amor al cepillo de Banggood. Perfecto, no, pues, salud, amigo. Salud, salud. Tómale para que no te duermas. Ah, jale. Oh, pues, perfecto, se me hace muy interesante todo esto. Eh, me gustaría hacerte otra pregunta que creo que a veces es bien importante y bien interesante cuando tienes una amistad a lo mejor como, a lo mejor no nos hemos mucho, a lo mejor no nos hemos visto muchas veces, pero siempre que nos vemos, cotoreamos chido, platicábamos, o sea, antes de este podcast, tuvimos una plática como de dos horas que digo, ¿por qué no se grabó mejor esta plática? A ver cuál sabe mejor, ¿no? La previa o ya el podcast la de veras, ¿no? Siempre pasa así los podcasts, siempre la previa es mejor. Pero sabes, a ver, si no hubiera sido carpintero, ¿a qué otra cosa tuvieras dedicado? Fíjate que, este, yo, aparte, aparte de carpintero, aunque no lo crean, yo sí estudié. Sí estudié, tengo una, este, tengo una carrera, este, yo, yo, yo soy, este, ay, 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 soy, este, historiador, soy historiador y filólogo. Tengo, este, esas dos, este, dos carreras y me gusta mucho estudiar libros antiguos por métodos. Yo, a mí no me pasa tú a dormir con un, este, con algún tema de algún libro porque yo lo sé, yo lo sé. Y, y fíjate que si no hubiera sido yo carpintero y hubiera tenido las bases y las oportunidades, hubiera dedicado a, este, a estar enseñando, este, como maestro, no sé, de alguna filosofía, de alguna sabiduría. Sí, te llama mucho la atención eso. Me llama mucho la atención. Yo, yo me, yo me centré mucho en, este, en, 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 en el estudio de los libros sagrados, de, 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 ya, ya me sé de cualquier, de cualquier civilización. Bueno, ¿y qué te llevó? O sea, si tú estabas estudiando y te gusta este rubro, ¿qué te llevó a la carpintería? ¿O por qué te decidiste de este lado y no de aquel? No, es que, es que, este, los dos, este, ya, ya sabía yo carpintería cuando estudié, este, filología y, este, ciencia histórica. Este, yo ya era carpintero. Sí, ¿me entiendes? Yo ya estudié cazado y todo eso. O sea, pero no te llamó más la atención que digas, voy a dejar ser carpintero para dedicarme a esto. No, lo que pasa que, este, ¿qué crees? Que estas, estas, este, esas dos ramas que yo estudié aquí en México no son muy conocidas. Y, por lo tanto, no hay auge, no hay necesidad de que alguien las aprenda. Estas, yo las tuve que aprender, este, directamente desde España. Yo tuve que, este, estudiar por línea en una universidad de, en, 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 en España. Porque aquí no, este, no, no son de auge esas, este, de hecho aquí se consideran como, como carreras parias, ¿no? Como la de artes, este, filosofía, letras, este, que se les considera a todos los estudiantes como que nada más están, este, drogando ahí en las filas. Las jardineras de la facultad. Eh, por eso aquí no hay mucho auge acerca, y no había, obviamente, yo ya he casado, pues necesitamos dinero. No, pues sí. Y, bueno, esto, esto me lleva al siguiente punto, ¿no? Tú, desde, hiciste por la carpintería, ¿en qué momento dices, vamos a grabar videos de YouTube, ¿no? Yo vi algunos de tus primeros videos, este, y si se me hizo algo muy, muy, muy fuera de lo normal, muy fuera de lo convencional. Inclusive mencionas, aquí no estamos en un set de grabación, aquí en este, es algo muy, muy, muy real, ¿no? Es algo que muchos de los carpinteros, eh, pues viven, ¿no? Yo lo decía, apenas acabo de montar mi taller y puse cinco lapas LED, dije, esto es innecesario para un taller de carpintería. No creo que un carpintero se preocupe un chingo por su iluminación. Pero, ¿qué, qué te llevó a dar este siguiente paso en decir, voy a grabar un video para YouTube? Tengo entendido que por ahí tenías otro canal, que, o bueno, otra forma de compartir que no te resultó, no te gustó, y decidiste carpintería. Pero, ¿qué pasó y qué fue este punto para que decidieras emprender en YouTube? Fíjate que, este, que, que, por ahí hace unas cuantas semanas, este, recibí yo un comentario en uno de los videos. Y, y, ya ves que estamos con esto del pegamento y todo este rollo. Este, estamos haciendo ahí colaboraciones. Y, ¿qué crees que, este, me decía uno, dice, ¿qué creen más que se está convirtiendo en lo que usted odiaba al principio? Entonces, este, las cámaras, este, la iluminación. ¿Y qué crees que me hacía reflexionar? Dije, sí, es verdad, ¿no? Este, me estoy convirtiendo en lo que, este, lo que más odiaba yo, ¿no? Y, mírame ahorita, ¿no? Este, lámparas, este, luces, ¿no? Pero, ¿qué crees? Fíjate que, que, este, yo comienzo a subir videos, pero de, como de una forma, eh, obviamente para ganar dinero, porque, pues, ya sabes, ¿no? Todo lo que se comenta de los videos de YouTube, que te vuelves millonario, y siempre con la necesidad de, de, de ganar un extra. Creo que seríamos muy hipócritas si decimos que no lo hacemos también por una remuneración económica, porque si no fuera así, ¿para qué monetizas los videos? Obviamente, sí, 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 o sea, fíjate que, este, es un tema aquí también en el taller, obviamente, eh, es una cosa que nos apasiona, eh, nos apasiona compartirlo con todos ustedes, pero, si te pagan, ¿qué mejor, no? O sea, eh, completa ese círculo, ¿no? Es correcto, ¿no? O sea, si te pagan por lo que estás haciendo, por lo que te gusta hacer, ¡eh, hombre! O sea, ¿por qué, por qué, este, dices que no, ¿no? ¿Por qué es que no? Entonces, este, si iba con esa intención, yo si iba con la intención de, este, de ponerse el canal, eh, ganar millones, hacerme muy famoso. Por ahí tengo yo, este, un video que no tiene nada que ver con este, que no le he borrado por respeto al señor que iba dirigiendo ese video, porque me cae muy bien, señor, este, eh, en este video, yo, yo les digo, este, hoy vengo a compartir con el, este, uno de los youtubers más agradables que, creo que sí lo vi, este, un señor botita de agua, un saludo, ajá, sí, botita de agua, ese, es este, ese video, fíjate que, este, muy mal grabado, yo no sabía grabar, este video te va como, eh, direccionando a, este, a lo que debes de hacer y a lo que no debes de hacer. Entonces, yo soy un accidente, yo andaba grabando videos acerca de, de filosofía, porque qué bueno que ya los borré, estaba yo, hice videos de mística, y nada de qué ver con la carpintería, yo soy un accidente, por ahí se me, este, no tenía yo qué grabar y se me ocurrió grabar un tutorial de barnizando una cama, lo que más natural me sale, y ese video vi que se fue cinco mil, seis mil vistas en, este, en cuatro o cinco horas, y, y luego ya, este, como que no le puse mucha atención, y me fui a grabar, este, allá a las vías, a buscar a la llorona, jejejeje, a grabar, este, casos, este, cómo se llama, este, paranormales y todo ese rollo, y qué, que es que no jalaba, ¿no? Entonces, yo soy un accidente, yo, la verdad, yo nunca pensé, y yo no quería compartir tutoriales de carpintería, jejeje, yo quería hacerme famoso de otra forma, y te digo, en ese video de, de bolita de agua, él, en la entrevista que me hace, me dice, ¿tú qué esperas, o qué buscas, este, grabando videos? Hacerme famoso, que me conozcan, jejeje, y fíjate que, este, no pasó, ni, ni siento que va a pasar, pero, este, ese no era mi, mi rumbo, entonces, este, como que el destino, te va llevando a una, a una cosa, y otra te lleva a otra, y veme ahorita, este, grabando tutoriales de pura carpintería. No, pues, un accidente de más de 60 mil suscriptores, pues, jejeje, está chido, ¿no? Creo que muchos quisiéramos un accidente así, pero, se me hace interesante, porque, a últimas, es que, fíjate, es lo que te dedica, es lo natural, ¿no? Sí, este, fíjate que, que, este, también tuvieron que ver los, los, este, las condiciones en que se dio todo esto, porque se atraviesa la pandemia, y, pues, no sé, te digo que comienza, este, ese accidente, como que comienza a agarrar una forma, y, y, y termino grabando videos de, de carpintería, dije, bueno, es lo que más me sale, tú lo mencionas, es lo que más me sale, lo que mejor, tal vez, este, puedo hacer. Obviamente, eh, algo que me caracteriza a mí, no soy de muy buena, este, muy buena adicción, me trabo, eh, pero ya es parte de mí, ya me acostumbré, ya, ya, este, al principio, sí me molestaba mucho, porque repetía mucho las cosas, pero se ha ido mejorando, porque, como te digo, eh, el ejercicio, ejercitando, pues, vas mejorando, vas mejorando. Y, ¿y en algún punto has pensado, o ha pasado por tu mente tirar la toalla, y decir, ah, YouTube, este, no es lo mío, para qué me esfuerzo tanto en grabar, tanto en editar, y no tengo los resultados que estoy obteniendo? O sea, ¿sí has pensado tirar la toalla en algún punto? Sí, cómo no, sí, sí, este, de hecho, apenas vengo saliendo de una crisis así, ya también, ya estaba yo cansado de, no cansado de compartir, sino que, este, como ahorita tengo una retención de pagos, este, dije, bueno, estoy trabajando de a gratis, porque es un trabajo, eh, ahorita venos, son, este, cerca de las 12 de la noche, estamos, este, estamos grabando, entonces, todo eso se, se, es una, como, como no queriendo, es un trabajo, es una, una forma de empleo, entonces, este, cada empleo necesita, este, Sí, claro, nadie trabaja de a gratis. Claro, este es un empleo, o sea, a partir de que también compartimos con toda la banda, compartimos, este, enseñanzas, este, es un empleo, porque solamente nosotros, los que nos dedicamos a la, a la creación de contenido, sabemos todo lo que implica, eh, por ejemplo, ahorita tú ya te llevas esta grabación, y, ¿qué sigue? Ya ahí termina todo, ¿no? Vas a editar, y, todas, otras, otras, cuantas horas, entonces, eso merece un, este, una remuneración económica, ¿no? Claro que sí, claro que sí, entonces, este, yo estaba yo cansado, pero dije, bueno, y ese comentario que te digo, ¿no? Te estás convirtiendo en lo que... Tanto odiabas, ¿no? Tanto odiabas al principio, dije, bueno, voy a regresar, y veme ya otra vez, este, estoy en los cursos, y afortunadamente, ¿qué crees que revivió el canal? Eh, ya mis videos ya no llegaban ni a mil vistas, ¿no? Este, y en ese momento es cuando te entra la depresión, como que sientes que ya no te pelan, o este, todo se junta, ¿no? Todo se junta, y bueno, ya hasta que te llega el chispazo de la, de la soberanía, dices, bueno, algo estoy haciendo mal, por eso, este, no tengo vistas, por eso no tengo suscriptores, porque sí, o sea, algo estás haciendo mal, y, ¿quién más los suscriptores son los que te aterrizan, y te dicen, oye, ¿qué pasó, maestro? Se está perdiendo la esencia del canal, ustedes enseñamos de una manera que nos agradaba, y, y, pues, me hicieron reflexionar, y dije, es verdad, vamos a comenzar a enseñar, vamos a dejarnos de, este, de, 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 de las, de las, este, de las marcas, vamos a dejar todo eso, y vamos a, pues, hacer lo que comenzamos a hacer bien, ¿no? Y ahí están los resultados, ya, ya comenzaron los videos otra vez de más de diez mil vistas, este, de más de cinco mil, ya, ya avanzaron, porque, te digo, se está perdiendo la esencia del canal, porque si tú estás mal, todo está mal, todo está mal. Sí, lo transmites, ¿no? Lo transmites, exactamente. No, no, no quiero ver, no me interesa, ya no le echa ganas, ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿se puede decir que volvió a renacer Carpintero Vlogs en YouTube, no? Claro que sí, este, y, y créeme que me da, este, orgullo decirlo, porque sí, está, el canal estaba muriendo, estaba muriendo, este, porque nos dejamos ir por lo que dice el suscriptor, me estaba yo convirtiendo en lo que, tanto yo odiaba al principio, ¿no? Este, las cámaras, todo eso, eh, las marcas, entonces, este, dejé, dejé, este, ya, de colaborar con alguna, solamente agarré una, eh, y con esa sigo, pero ya no le pongo mucha, este, mucho interés, por decirlo así, una, está mal, está mal esa palabra, pero, eh, mejor, eh, me dedico más ya a la creación de contenido de lo que es Carpintero Vlogs, ¿no? De carpintería. Sí, claro, mira, yo creo y considero que es importante hasta para uno que una marca se fije en ti, ¿no? Claro. O sea, yo sé que para esa marca nosotros somos un signo de pesos, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, vamos a mostrar nuestro producto en este canal, pero bueno, ya el hecho de que se hayan tomado el tiempo de fijarse en ti y no en fulanito, en su tanto, te hace sentir importante y muchas veces los mismos suscriptores son los que dicen, ah, es que ya te vendiste, este, ya te perdimos, como dices, te convertiste en lo que tanto odiabas, ¿no? Entonces, a veces uno se deja llevar. Creo que lo importante es siempre mantener la esencia, no perder los pies del piso. Claro, claro. Es importante y pues más que nada ser honesto y tener, o tratar de mantener esa credibilidad con tus suscriptores, ¿no? Sí. Porque muchas veces, me acuerdo mucho de ese ejemplo de lo que es el pegamento potente, ¿no? Te empezaste a promocionar, de un día para otro, tanto, tanto, y yo fuera de cámaras te pregunto, oye, ¿qué onda? Es muy chingón el pegamento o te pagan, ¿no? No, la verdad es mejor que los otros que he utilizado. Digo, no, pues qué chido que sí estés siendo honesto con tu gente y no los vayas a aventar a comprar algo que no sirva. Claro. O que mismo tú no recomiendes, a lo mejor porque me pagaron. Les voy a decir que sí, pero pues la verdad es que no, ¿no? Fíjate que, este, ahí en ese tema que tocas, hay una cosa que menciones que es bien cierta. Por ejemplo, que una marca se fije en tu contenido, ¿no? Para promocionar, para patrocinarte. Este, yo nunca pensé, nunca pensé que iba a suceder, ¿no? Y no nada más esa marca, hay muchas, este, muchas marcas que nos han llamado, este, por ejemplo, hay, hay, este, cursos de carpintería que te, que te escriben, oye, mira, pon el link y todo eso, y eso, solamente por poner link también te están dando un, este, una, una entradita más. Yo nunca pensé que iba a suceder eso. Y créeme que, este, aparentemente yo sentí que nunca, este, y siento que no voy a perder el piso porque yo, yo soy una persona centrada en ese sentido, ¿no? Pero los, los, este, los suscriptores en este caso que es lo más importante aquí en este, en la creación de contenido, ellos sí ven, ellos alcanzan a ver, ¿no? Que, este, que tal vez has cambiado. Lo que le ha pasado a muchos canales exitosos, que los perdimos, los perdimos y hoy quieren resurgir, les cuesta mucho trabajo. Entonces, yo estaba yo viendo que te sirva de ejemplo esos canales grandes que ya no, que no jalan, ¿no? Este, entonces, ¿qué pasó? Algo hicieron mal, algo hicieron mal, se dejaron influenciar por otras cosas y pasa, pasa que, este, ahí están los, este, ahí están los, este, los daños, ¿no? En tu canal, cuando se ve reflejando por vistas, porque sí, o sea, tú eres creador de contenido, ¿a qué te debes? A las vistas de tus suscriptores, si no te ven, es porque estás haciendo las cosas mal. Por ahí, desde, decía Burrito, ¿no? Que, que el carpintero no se hace, este, con likes, ¿no? Pero tú eres un creador de contenido y sí, te mereces a los likes, a las vistas, entonces, te quiere decir que estás haciendo algo malo, no por decir que el Burrito esté haciendo mal algo en su canal, es problema de cada quien lo que hagas en tu canal, pero, yo digo, bueno, ¿qué es lo que le combina a mi canal? Esto, pues ya vimos que no funcionó y que bajaron las vistas, no sé, un 70, 80%, ¿no? De lo que, yo, yo me acuerdo que mis primeros videos rebasaban, este, las 100,000 vistas, ¿no? Por eso impactó tanto en la, en la plataforma y imagínate, de eso, a tener ya después, este, ni 1,500 vistas, algo estaba haciendo mal, ¿no? Claro, no, sí, y como mencionas bien, O sea, una cosa es ser carpintero y ya es muy diferente ser creador de contenido, si tu contenido es de carpintería, bueno, qué bueno que van de la mano de estas dos cosas, ¿no? Porque si eres carpintero y quieres hacer, este, contenido de cocina, pues, o es una o es otra, ¿no? Etcétera. A lo que voy con esto, si, si uno es creador de contenido, te debes a las vistas, Claro. te debes a las suscripciones, eso obviamente te va a traer una ganancia económica, Claro. y pues te vas a sentir bien, vas a estar bien, puedes invertir en herramientas, tu familia va a estar mejor, o sea, hay más solvencia, hay más tranquilidad, hay más felicidad, por ende, O sea, entonces, sí es importante todo esto, es importante que la gente nos apoye con un like, Claro. con su suscripción, etcétera, ¿no? Y compartas sobre todo. Ajá, sí, claro, y a lo que iba con todo este tema de la familia, etcétera, este, quería preguntarte algo, no sé si voy a hacer que te, te vas a redimir en este podcast, hace unos meses, este, hiciste un en vivo, donde decías que, no, yo, yo soy malísimo para, para enseñar, ¿qué tramas? Estoy malísimo para enseñar aquí, ¿por qué creo que mis hijos no me ayudan? Yo aquí estoy solo, estoy bien, y casualmente, unas semanas después, una semana después, pues ya estaban aquí tus chavos, este, chambeando. ¿Crees que ha cambiado un poco ese concepto? ¿Crees que algo pasó? ¿Ya te consideras mejor, este, para enseñar? ¿O tú no necesitas, este, estar enseñando, o enseñas en los videos, o qué pasa ahí con eso? Pues no sé, fíjate que no sé, a mí, a mí me sale todo natural, yo no, yo no sigo un, este, un diálogo, fíjate que, que este, yo siempre pensé que yo era malo para enseñar, eh, pero, ¿qué crees que este, eh, he visto resultados hoy en la actualidad? He visto resultados, por ejemplo, el profe, ¿no? Muchos lo conocen al profe, ya, ya es famoso también, este, él, pues ha visto, ¿no? la paciencia, yo no soy una persona muy paciente, eh, créeme, 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 yo no soy, este, de hecho, yo soy muy neurótico, muy neurótico, este, yo, agárreme, salgo mejor, porque, este, cuando me pongo así medio tenso, mejor me agárreme, me salgo, pero, este, créeme que, que hoy, eh, he agarrado como ese cariño, por, por querer enseñar, de la forma que sea, como te digo, eh, siento yo que, que aparte de los videos, en los videos, pues sí, vas probando, ¿no? eh, a veces la riegas, le cortas esa parte, o luego no sale el video, ¿no? Sí, 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 o cualquier cosa sucede en los videos, pero tienes la opción de, de, de recortar algo mal que dijiste, ¿no? eh, lo que no tienes cuando estás transmitiendo en en vivo, muchas veces, este, algo que pasa que cuando estamos en en vivo, eh, como que es más emocional, y no coordinamos lo que mencionamos acá, ¿no? este, pensamos una cosa y decimos otra, por la emoción de, de las cámaras, porque esto, esto impone, sí, eh, las luces, la cámara, todo eso, este, impone, entonces muchas veces comenzamos a hablar muchas tonterías, je, je, en los en vivos, eh, sobre todo en las tonterías, ¿no? eh, entonces, todo esto va siendo un ejercicio, va siendo práctica, como te digo, yo qué carajo así voy a saber de, de grabar este, videos, de editar, de, 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 o sea, yo qué carajos iba a saber de todo eso, tuve que comenzar a aprender, al igual, este, el enseñar, el enseñar es todo un arte, explicar un video, un tutorial, es todo un arte, en verdad que créeme que no cualquiera, no cualquiera, este, explica, ¿no? por ejemplo, yo luego, eh, a mí me gusta que mis hijos vengan a ayudarme, yo quisiera que ellos estuvieran aquí, que estuvieran ahí atrás de, de bambalinas, ¿no? viendo, pero desgraciadamente no puedes entrar en la mente de ellos, ¿no? ellos no vienen cuando, vale, que quieren para comprar para unos tenes, vienen, ¿no? es una chamba, ¿no? sí, o sea, vienen y ya nada más, este, sacan lo que tienen que sacar, y no son, este, no son constantes, entonces, este, hay personas que, y lo he mencionado en los últimos en vivos, este, hay personas que ya vienen con la, eh, con la necesidad, no, no necesidad, sino que ya vienen con la convicción, con el, este, con la sed de aprender, con la sed de aprender, con la sed de aprender, con la vocación, sí, sí, con las ganas, sí, claro, es que fíjate, fíjate que esto, este, por ejemplo, tú eres un, este, alguien que consume YouTube, eh, tienes, no sé, eh, vas a hacer una repisa, pero no sabes cómo, eh, vas a entrar a ese video, buscando, a lo mejor jamás vuelves a regresar a ver ese tutorial, porque ya te, a lo mejor te ven tres veces, este, cómo lo hiciste, lo regresas el video, y te ven tres vistas, tres vistas, ¿no? Pero ya jamás ese va a volver a, este, hasta que a lo mejor quiera hacer otra cosa, ¿no? Pero, es muy difícil la, la, la creación de cosas, el enseñar, enseñar es muy difícil, en verdad que créeme que no cualquiera, este, enseña, no cualquiera explica un video, entonces a mí, eso se me, se me ha ido, como quedando por naturaleza, claro, y, para que tú puedas compartir, para que tú puedas enseñar, eh, yo soy de la idea que muchas veces tienes que estudiar, estudiar acerca del tema, porque también no puedes, este, por ejemplo, vas a hablar de las betas, ¿no? Que ha sido en mis últimos videos, ¿no? Vas a hablar de las betas, no puedes hablar desde tu propio instinto, algo que tú crees que, que, que sea, ¿no? Sino que, el, el, el consumidor de tu contenido, él quiere que le des un, un contenido con carnita, nutriente, eh, que le expliques por qué la beta, todo eso, y, muchos vienen con esa sed de aprender, con esa sed de aprender, y, y no puedes, este, como dicen, ¿no? En un minuto no puedes, este, explicar, todo, todas las variantes que se tienen, este, en, en cualquier cosa de madera, en cualquier oficio, no puedes, este, hacer algo en un minuto, entonces, por eso tienes que ir haciendo el arte de, de enseñar, pero, eh, siento que he mejorado, siento que he mejorado en ese aspecto de, este, de enseñar, porque si, o sea, eh, nadie nace aprendiendo, este, o nadie nace sabiendo, ¿no? Este, enseñar, y más, sobre todo, enseñar, es un arte, es un arte. Sí, 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 pues mira, un poquito de la mano con esto, ya para ir cerrando, me gustaría preguntarte, hace, bueno, yo hace unos meses, yo sigo tu contenido, digo que, desde que estuviste con Richard en su podcast, yo ahí te conocí, y, este, y recuerdo que por esos tiempos, eh, vi un video donde decías, que a lo mejor iba a ser como una escuela de carpintería, que le cayeran los espectadores aquí al taller, más o menos, tienes la misma idea, las cosas han cambiado, hasta la pandemia ahorita, ¿no? ¿Crees que en algún momento, si no es ahorita, en un futuro, ¿crees que puedas hacer una escuela de carpintería, abrir algo así, un curso, etcétera? Fíjate que, este, esa era una de mis intenciones al principio, pero, no lo puedes hacer una escuela de la noche a la mañana, eh, hoy he visto que ya cualquiera, este, quiere dar cursos de carpintería, ¿no? Cualquiera, y muchas veces, este, no son ni carpinteros, y ya, este, están dando cursos, ¿no? Fíjate, que llevar a alumnos, este, a tu taller, porque esa era mi idea, eh, es una responsabilidad enorme, por ejemplo, eh, ¿cómo los vas a oficializar a tus estudiantes? si ni tú estás oficializado, ¿no? Sí, correcto, ¿no? Este, esa es una, es una de las problemáticas que, que me, platicando con alguien que sabe de, de todo esto, me dicen, ¿y cómo los vas a nombrar? ¿Cómo los vas a titular? ¿Bajo qué? ¿O el negocio? ¿O lo estás haciendo por negocio? Entonces, te digo, eh, cuando tú amas el arte, el arte de enseñar, el arte de la carpintería, en verdad que, este, tú quisieras enseñar a diestra y siniestra, pero, no puedes enseñar bases, este, bases así, este, sin que tú mismo las sepas, entonces, este, es algo, es algo que es muy difícil, es muy difícil, pero, créeme que, a lo mejor más adelante, ya ahorita con la, con la mentalidad más, este, va a aterrizada, como te digo, muchas veces es emocional, es emocional, ¿no? Y créeme que yo ya tenía, alrededor de 80 personas, este, que querían venir, porque, yo estaba yo cobrando, lo que gustaran dar de cooperación, ¿no? Sí, para el Chesco, ¿no? Sí, que dieron para el Chesco, para el Chesco, que trajeran ellos su, este, su material y todo ese rollo, pero, créeme que, este, que no, no se puede, no se puede, este, hacer escuelas así rápido, ¿no? Porque, ¿qué vas a enseñar? Alijar madridas y, van a decir que los vas a traer de chalanes, ¿no? este, los voy a venir que me ayuden a terminar mi cocina, que me ayuden a instalar un closet, este, y saben qué, y tráiganse tres litros de poliuretano, ¿no? Y para darles clases de poliuretano, y yo, este, de ahí me voy a avanzar para terminar mi mueble, ¿no? No, este, ¿qué le vas a dar al, este, al estudiante? O sea, ellos vienen con la, la sed de aprender, correcto, con la sed de aprender y, este, a lo mejor no los mandas todos decepcionados, no aprendimos nada con carpintero, los, nada más nos traían el chalanes. No, no, no puedes, eso es algo que se tiene que, este, estudiar, sentarse, este, no, tú solo no lo puedes hacer, tienes que tener apoyo, por lo menos de tu familia, gente que son profesionales, para que te vayan instruyendo, y tú vayas instruyendo al, este, al alumno. No, no, no puedes, este, tener una, una, una escuela de carpintería de un día para otro, o sea, no se puede, no se puede. Ese es mi concepto hoy, sí, claro, mira, yo algo que he dicho muchas veces, creo que todos podemos, y tenemos la posibilidad, la capacidad, las ganas, etcétera, de grabar un video y subirlo a YouTube, YouTube no tiene un filtro, no tiene algo que, que digas, o sea, tú puedes subir algo haciéndolo mal, y YouTube lo va a subir y lo va a recomendar, o sea, creo que la gente que ya se dedique a hacer cursos, es porque realmente tiene que tener la capacidad, tiene que tener el conocimiento detrás, porque, pues inclusive los cursos, muchos no son gratuitos, ¿no? Están estos famosos de, de doméstica, y este, que, que te cuestan, a lo mejor son baratos, pero ya tienen un costo, porque obviamente hay un trabajo detrás, hay gente que más o menos es experta, ¿no? Entonces como tú dices, ya luego muchos quieren dar cursos, y no saben, ¿no? O a lo mejor no tienen lo necesario, entonces en este caso, pues creo que es importante lo que dices, cómo voy a poner dar cursos, si a lo mejor no, no, no estás en condiciones de, ¿no? No tienen las instalaciones correctas, porque yo me puse a pensar, bueno, de que si con trabajos tengo yo un banco para trabajar, ¿no? Este, ¿a poco los voy a traer en el suelo, a los, este, a los estudiantes, ¿no? Por lo menos tengo que tener alrededor de cinco, a seis bancos de trabajo, Correcto. Tengo que tener, este, tres sierras, y tengo tres de todo, tres de todo, para que sean las instalaciones correctas, adecuadas para el estudiante, si no, imagínate, si no tengo ni sierra yo, en el taller, o no sé ni utilizarla yo, ¿cómo vas a, este, a instruir a un, este, a un estudiante, ¿sí? No tiene las instalaciones adecuadas, riesgos, todo eso, este, prevenciones, eso es muy delicado, este, dar un curso de carpintería, es muy delicado. Correcto, sí, amigo, pues sí, ahora sí que muchísimas gracias, creo que se ha hecho una muy buena charla, este, fluimos muy bien. Salud por eso. Salud por toda esta sed de aprender, agradezco que hayas tenido la disponibilidad de compartir con nosotros, porque, pues, luego no cualquiera, y más que nada que se explaya uno, ¿no? Que tengas estas ganas de, de compartir, este, en este podcast, ahora sí que muchísimas gracias, amigo. ¿no? Pues es lo que se tiene. No puedo compartir lo que no tengo. Exacto. Pero no, en verdad que, este, muy agradecido por la invitación aquí a tu podcast. Gracias, amigo. Y pues lo que siempre les digo, amigos, muchísimas gracias, y llegando hasta esta parte del video, gracias por dejarnos entrar en su casa, en su trabajo, en su taller, con estas charlas, creo que al menos para mí son de mucho aprendizaje, precisamente, pues el de aprender va, va ahí de la mano con eso, entonces, en esta ocasión, Javier Carpintero Vlogs, en el tercer episodio. Muchas gracias, Javier. No, no, al contrario, hablamos de todo y de nada. Exacto. Exacto. Gracias, amigos. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.